Hola a todos, si, como dice el título hoy vamos a romper reglas y si no ya las he roto así que os pondré las fotos de como lo hice lo que planeo hacer hoy es buscar en google reglas para gorditas y ver cuales he roto y cuales no, seguramente la mayoría ya las haya roto hace mucho pero vamos a romper reglas porque estoy harta de ellas estoy harta de que en algunas fotos que suba venga la gente a las gordas no podéis, las gordas no debéis, las gordas no deberíais me da igual, me da igual y a vosotras debería daros igual lo que diga esa gente son cuadriculados que se creen que todo el mundo tiene que ser como ellos digan y no es así, vamos a buscar me hace gracia porque el primero que aparece es el mío en XL Lady riéndome de las normas para gorditas a ver, vamos a ver, que nos cuentan usar ropas ceñidas o apretadas como veis ya la he roto más que 20 veces no usar minifaldas ya la he roto no usar escotes ya la he roto no hacerte fotos sexys porque pueden quedar muy vulgares ya la he roto no uses colores ya que puedes llamar la atención sobre tu volumen también la he roto no utilices estampados, sólo harán ver lo enorme que eres también la he roto no uses bikinis mejor usa trajes de baño que reduzcan tu barriga he usado bikini como podéis ver en esa foto y aparte todos mis bañadores están personalizados para que se me note aún más la barriguita esto me parecen bobadas una tras otra evita enseñar la barriga o los crop tops últimamente no paro de usarlos, ahí tenéis varias fotos los shorts no son para las gordas también los he usado hace poco pero los he usado no usar pemplum ya que te hará aún más grande también lo he usado y encima con una falda de volantes de hecho aquí lo pone no usar faldas o vestidos con volantes ya que aumentan el volumen he usado esa falda de tul he usado faldas con muchos vuelos y casi todos mis vestidos son de vuelo vístete de manera que no llames la atención la he roto trata de disimular la barriga lo máximo posible la he roto resalta la parte superior de tu cuerpo ¿por qué? no tengo nada que esconder ahí tenéis fotos donde está resaltada la de abajo no uses pantalones por debajo del ombligo ya que solo harán ver tu panza más grande también lo he hecho dile adiós a la ropa ceñida recuerda que queremos ocultar esos rollitos de más eso es lo mismo que os dije al principio y también tengo fotos con ropa ceñida y otra regla que es la única que no he dicho que aparece en esta lista no comer en público ya que la gente creerá que estás gorda por comer pero un momento yo rompo esa norma cada fin de semana pero por si acaso no se considera rota como este vídeo lo van a ver más de dos personas esto se llamaría comer en público empiezo a estar harta de que nos digan lo que tenemos que hacer y lo que no y lo que se nos consiente y lo que no a mi también me han dicho que no puedo postear fotos en ropa interior como hago algunas veces porque soy gorda y nadie quiere verme medio desnuda ahí tenéis la foto y me da igual ¿sabéis por qué me da igual? ¿porque son mis redes sociales? porque son mis fotos y porque estoy en mi derecho de enseñar lo que me dé la gana ya que es mi cuerpo y nadie dice que venía a decirme si por estar gorda o no tengo que hacer una cosa u otra ¿sabéis? estoy bastante harta de hecho me cansa y me aburre voy a comerme la otra mitad me han llamado puta me han llamado vulgar me han dicho que solo tengo seguidores porque enseño las tetas me han dicho de todo por cierto para las que vengan o los que vengan diciendo oh y porque ibas a decir esa frase y que ibas un vestido hasta el cuello estaba transparente y acabo de venir de la calle porque hoy grabé el tutorial de como hice el bañador que voy a subir esta noche a instagram y resulta ser que quedó mal grabado así que estoy grabando este vídeo que tenía precisado grabar la semana que viene porque no puedo subir el tutorial porque quedó fatal y quería subir vídeo para contactar con vosotros por cierto si sabéis de alguna regla más para gorditas que no haya puesto o que creéis que no he roto ponérmela que la romperé la romperé en público o sea estoy totalmente harta de la gente ha llegado un punto en que el otro día estaba en el centro comercial y estaba paseando con mi chico y se me quedó una tía mirando y otra me señaló con el ledo y me jere en redondo y me quedé mirándolas a ellas y ya pues como que apartaron la vista y tal pero suele pasarme que la gente se me quede mirando estoy gorda soy grande y llamo la atención mi pelo es naranja tengo medio lado rapado me visto como me da la gana le gusta a la gente o no y mucha gente se atreve a decir cosas y a veces lo oigo y es como me la pela es igual que en mis redes sociales comentarios negativos de gente diciendo que soy vulgar que no saben como puedo seguir viviendo que estoy demasiado gorda que ojalá me muera me da igual ha llegado un punto en mi vida en que todas esas cosas me dan igual yo voy a seguir haciendo lo que hago y de hecho voy a mejorar porque estoy planeando subir el nivel cuando haga el sorteo os enteraréis de que va el asunto y espero que me sigáis como siempre y que os apuntéis al sorteo porque de verdad que me hará ilusión pienso hacer muchas cosas y pienso subir el nivel ¿por qué no? pero ya os digo que me da igual exactamente igual lo que piensen los gordofóbicos lo que piense gente intolerante de mente cuadrada me han criticado toda mi vida por ser diferente y creedme que cada vez me alegro más de no ser como los demás porque hay una corriente de intolerancia de machacar a la gente de humillarlas públicamente de humillar por internet o como me has bloqueado voy a hablar mal de ti mentiras historias raras como no nos gusta tu contenido te denunciamos las fotos así llegas a menos gente porque sí a mí hay mucha gente que me denuncia las publicaciones porque de verdad prefiero que vengas y me digas eres una mierda de persona porque tus vídeos son una mierda o tus fotos son una mierda prefiero que vengas y me digas eso a que me denuncies la publicación porque es a la cara a la cara entre comillas porque la gente se vuelve muy valiente detrás de la pantalla de un ordenador pero estoy segura de que esa gente que me insulta a diario que me dice que ojalá me muera si la tuviera delante no me diría nada porque no se atrevería empiezo a estar harta de gente que se cree muy valiente detrás de la pantalla del ordenador pero que cara a cara teniéndome delante no sería capaz ni decir la mitad de lo que dice y de esas hay en internet así porque se está perdiendo el respeto por todo el mundo o sea a mi me da igual lo que digan de mi ya estoy harta ha llegado un punto en que estoy tan harta que me da igual lo que tengan que decir sobre mi estoy gorda ya lo sé me dicen que soy vulgar me da igual para mi eso es arcaico o sea es que yo soy yo soy mi máxima expresión de mi misma soy libre he conseguido ser una persona libre y eso no lo consigue casi nadie si os sonará discurso os sonará que estoy cabreada con internet pero es verdad internet es una puta mierda que hace que todo el mundo se crea con derecho de mentir sobre otros de insultar a otros y de humillar a otros o sea cada vez más ves más cosas que te dan asco o sea chicas a las que le roban fotos para hacer memes porque su novio está gordo y ella no o porque ella es gordita y tiene un novio delgado o sea o sea eso de hacer memes de reírse de otras personas de o sea de humillar a otras personas solo porque estamos detrás de un ordenador y nos creemos que tenemos derecho a ello me parece lamentable mis libertades las de todos vosotros las que me estáis viendo ahora terminan donde empiezan los derechos de los demás y hay veces que se ultrajan esos derechos que se rompen esos derechos que se machacan y que se pisan y sobre todo en internet donde parece que si tienes algo en internet ya eres de todos o sea pueden ponerte a parir a escurrir y hacer lo que les dé la gana con tu contenido he dicho muchas veces que no hay nada peor en este mundo que la falta de empatía y es que cada vez vamos a peor cada vez veo más cosas que digo yo pfff donde vamos a llegar veo gente muy hipócrita veo gente que dice cosas y luego hace otras y veo gente que va sonriendo de cara y detrás te clavan un puñal he visto todo tipo de gente ese tipo de lado de internet es una mierda yo quiero quedarme con lo positivo quiero daros lo positivo quiero daros vídeos guays hablando de temas serios sí pero también vídeos que hablen de temas que os gusten quiero cambiar un poco el mundo joder porque cada vez va peor parece ser que no hay manera de que vaya mejor España ahora mismo es una vergüenza dicen que está bajando el paro claro con trabajos de mierda donde te pagan 700 euros al mes si es que llega y ya se creen con derecho a explotarte las horas que ellos quieran o sea cada vez van las cosas a peor la gente cada vez tiene menos empatía cada vez se cree que puede pisar más al resto y no es así el mundo no funciona así el mundo tiene mucho que cambiar y yo quiero cambiarlo que haya gente a la que no le guste que lo intente pues bueno si les pica que se rasquen pero que me dejen en paz yo no voy a su vida a tocarles las narices pues que no vengan a la mía porque empiezo a estar muy harta de la gente que se cree que puede venir a tocarme las narices yo nunca he denunciado las publicaciones de nadie salvo que se trate de algo muy grave hacia mí porque no es ni mi publicación ni mi vida así que no ven que no vengan a meterse en la mía porque ya estoy harta os lo digo en serio estoy harta de que me denuncien publicaciones de que me denuncien mis cuentas de tener que estar cada dos días enviando mi puñetero DNI a Facebook porque me denuncian hasta mi propia cuenta diciendo que es falsa estoy hasta las narices de todo pero ¿sabéis qué? que yo no me voy a rendir porque nunca lo voy a hacer que me borran el canal porque me lo denuncian pues lo volveré a hacer que me borran mis cuentas porque las denuncian lo volveré a hacer todo porque este es mi sueño y esto es lo que quiero hacer así que seguiré con ello cueste lo que me cueste y le pique a quien le pique soy terca y cabezona es lo que hay hasta aquí el vídeo os lo digo en serio lo siento mucho por ser tan quizás soy intensa pero es que estoy harta ha llegado un punto en que ya estoy harta de esa gente pero voy a seguir porque no van a ganar nunca no lo voy a permitir así que nada vamos a llegar a 50.000 en Instagram dentro de poco voy a celebrar los 3.000 de una forma muy especial que tengo planeada espero que os guste un montón no sé cuándo voy a poder hacerlo pero ya lo tengo planeado esta noche tenéis en mi Instagram la foto del antes y el después del bañador del tutorial del bañador que no he podido subir porque salió fatal grabado y no quería pasaros algo en mala calidad realmente porque ya no es que salía borroso es que se había caído un poco la cámara y no enfocaba siquiera donde tenía que enfocar o sea estaba mirando para el suelo básicamente tenéis mis redes sociales en la descripción del vídeo podéis suscribiros al canal podéis darle a like a dislike podéis comentar que yo siempre os respondo o sea aunque mi ordenador tenga un fallo de sistema brutal encontraría la forma de responderos porque os adoro vosotros hacéis que todo esto sea posible siempre os responderé siempre trataré de contestaros de resolver vuestras dudas de contestar a vuestros emails que os enviáis al correo que tenéis abajo en la descripción siempre trataré de estar ahí para vosotros porque vosotros hacéis esto posible yo puedo ser todo lo terca y cabezona que quiera y seguir con esto todo lo que pueda y más pero sin vosotros no es posible que yo siga así que hacéis esto posible siempre y os adoro por ello los llevo siempre en mi corazón lo digo en serio hacéis esto posible y para mí eso es todo es mi mundo es todo seguiré con mi empresa porque está en planteamiento pero no pienso dejar de hacer esto porque esto es lo que me hace latir el corazón esto es lo que me llena por dentro esto es lo que me da fuerza y vida así que esta soy yo y este es mi canal y las que tenéis abajo son mis redes sociales y siempre podréis contar conmigo siempre da igual donde esté da igual lo que haga da igual a lo que me dedique aparte de esto siempre podréis contar conmigo estoy muy seria lo sé pero no es para menos os llevo siempre en mi corazón y nada daros mil gracias por estar siempre ahí un besazo a todos y como siempre hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!